Comenzamos con Ernesto Calzadilla, quien se destapó en este calendario con la intención de seducir a la gente de buen corazón que quiera aportar a una fundación de niños venezolanos, que además será sorprendida con la donación. Este destape tiene un precio. Con toda la situación, cada vez peor la crisis agudizada en todos los sentidos, decidimos prepararnos para hacer este calendario y recaudar fondos para una fundación en el estado Vargas, que es el estado donde crecí, me desarrollé. Y con esta iniciativa muy ligera de ropa, posó Ernesto Calzadilla, tarea nada fácil. Fueron seis semanas intensas de entrenamiento, de dieta. Tal como la preparación, ha resultado el recaudo. Y va, y va, un proceso. Son solo 15 dólares, lo descargan en la web, www.calendarioernestocalzadilla.com Lo que sí ha sido un éxito son las fotografías que en redes han causado sensación. En general ha sido positivo y bonito. De chicas y también algunos que otros chicos también, ¿no? Que no pasa nada, todo bien. Siempre y cuando colaboren. Y si bien hace 10 años el conductor de televisión está radicado en Colombia, su familia vive en Venezuela. Mi familia está sobreviviendo, resistiendo, como millones de venezolanos. Con las imágenes frescas de lo que vio hace tan solo meses en su país. Gente en la basura, gente muriendo en los hospitales, en las clínicas. Tiene la esperanza de un futuro mejor, por el que hace esta apuesta. Como venezolano este es el momento para ser una nación de bien, después, de primer nivel. Con gente, con valores, con principios. Con gente honesta, gente trabajadora, que es mucha la que hay. Pero lamentablemente somos manejados por otros que no están en esa sintonía.